Ante el desarrollo de la estrategia de recuperación de cartera realizada por la empresa de servicios públicos de Agua Chica, los usuarios responden positivamente y se ponen al día con pagos de servicio de acueducto y alcantarillado. Bueno, me parece espectacular ya que pues con eso nos solucionan de primera mano toda la problemática. Qué bueno que la empresa tenga esa iniciativa y pues ojalá lo sigan haciendo. Bueno, aquí el agua está llegando aproximadamente, nos dura para llegar 13 días, pero pues cuando llega tiene buena fuerza y nos dura alrededor de 3, 4 días está el agua. Ha sido el servicio entre lo habitual. Pues hacer un llamado a la comunidad que se pongan al día con este servicio porque pues nos vemos afectados todos. La empresa de servicio público necesita recursos para poder invertirlo en infraestructura y pues mejorar el servicio. De igual manera hacen extensiva la invitación a ponerse al día para el recaudo de los recursos que ayudarán a los arreglos de las emergencias provocadas por fugas. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.